200 metros acercando a Isla Bonita cuadro Isla Bonita trabajan con Enamorame entrando también Enamorame preparados para la salida 1200 metros la distancia primer evento listos y están en competencia los participantes Isla Bonita tomando el control del evento Juan T adelanta por dentro afuera lo hace Enamorame ahora es Enamorame que pasa a ocupar el segundo lugar Juan T queda en el tercero para el cuarto lugar adelanta por fuera Doña María F está quinto Red Juice último Perseverante Isla Bonita al pasar el poste de los 800 metros con venta de tres cuartos de cuerpos Enamorame ataca afuera en el segundo lugar a tres cuerpos para el tercero están luchando Doña María F y adentro Juan T Isla Bonita domina por tres cuartos de cuerpos Enamorame afuera mantiene la presión en el segundo lugar a unos cuatro cuerpos Doña María F en el tercero están acercándose a la recta final Isla Bonita ampliando la venta a cuatro cuerpos Enamorame para la segunda posición Doña María F para el tercero Red Juice se coloca cuarto faltan ahora 200 metros para la meta Isla Bonita sigue al frente la venta de tres cuerpos y medio Enamorame para el segundo lugar Doña María F ahora adelanta por dentro lo hace el ejemplar Perseverante Isla Bonita de punta punta por tres cuerpos Perseverante llega segundo tercero quedó Doña María F cuarto Enamorame quinto quedó Red Juice la última posición para Juan T Se llevó el triunfo en la primera carrera de la tarde el ejemplar número 5 Isla Bonita pasando en fraccionales mucho más cómodos el día de hoy triunfa con tiempos de 1, 15 y 4 quintos la monta de Roy el Fidel los entrenamientos de José Valenzuela y perteneciente al Estado Juan Barón esta hija de la criada en Aras del Mar Colección se lleva la primera carrera de la tarde 23-3 el fraccional de los primeros 400 metros 48 cerrados los 800 y al final triunfa Isla Bonita que cerró en banca de primera como tercer candidato en proporción de 3 por 1 esto ha sido una victoria